...sino las mismas caras que veo en los chat, en los trabajos, en los comentarios, pero no me importa, me encanta verlos esta mañana. Bueno, mañana para mí, tarde ya para ustedes. Sí, igual, un gusto, ya había saludado a algunas de las personas que estaban presentes, dejé de lado a Chema, me la cobró. Pero nada, así ha sido nuestra relación, tira y afloje. Ella tira, ella siempre tira. Yo siempre tiro, yo siempre tiro, no sé tú Chema, pero yo sí. A mí me afloja. Yo creo que podemos empezar si no se parece bien, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces, pues bueno, darles la bienvenida. Pues esta es nuestra última conversación en este proceso y queremos como un momento más de balance, aunque no se quede de balance, pero como en varios sentidos. Y nosotras hicimos la revisión esta mañana, incluso antes de llegar acá, de cómo vamos en los trabajos. Solamente les vamos a contar cómo, en general, cómo está la situación. Nos gustaría hablar con ustedes, escuchar fundamentalmente, porque sí, nos llama mucho la atención que en los correos bilaterales, en lo que nos cuentan privadamente, está todo el entusiasmo, todas las razones además por las que tenemos claro que muchas de las personas que están vinculadas no han podido avanzar, pero a la hora ya de concretar la entrega, el esfuerzo, está siendo mucho más difícil. Entonces, sí, nos preocupa como ese contraste entre la emoción que les vemos, que les sentimos, y un poco lo que luego pasa con las entregas. Y bueno, sí, porque también nos interesa, además ya de la propuesta que tiene MZC, de lo que escuché, que les planteó Chema, que me parece maravilloso, pues sí, queremos que, como les dijimos desde el principio, que esto no sea un proceso de sufrimiento, sino de aprendizaje, y aunque tiremos, aflojemos, nos demos madera, pues sea también valorado para ustedes. Y bueno, y si eso implica tener que ampliar un poquito el plazo de la entrega final, pues estaríamos dispuestas a mirarlo con ustedes como sin problema. Pero sí, como más, muchas ganas de escuchar, de cómo están, de cómo les ha parecido, un poco en un proceso también sincero, porque, pues porque de eso aprendemos todas, de eso aprende MZC, si no nos vuelve a contratar en estas cosas, de eso aprendemos nosotras también para nuevos diálogos con ustedes. Entonces, sí, nos gustaría como también que nos den madera, así como nosotros, así decimos acá, que nos den palo, como decimos acá, así como nosotras, de manera muy respetuosa y también muy reconocedora, les hemos dado a ustedes en las entregas, ¿sí? Como poder tener ese espacio. Eso es como nuestro cierre. Yo iba a poner bombas y iba a traer pitos, pero ahorita traigo los pitos porque sí los tengo, para que hagamos una despedida menos feminista y más un poco entusiasta. Pero bueno, como con ese tiempo, no sé si Luz Piedra tendría algo para agregar. No, fundamentalmente que aprovechemos esta hora que tenemos para resolver las dudas que todavía tienen y reitero también la propuesta de Adriana, y es que nos puedan plantear cómo les pareció el curso en la modalidad que les propusimos, que era ir construyendo un trabajo en el transcurso del curso, sobre todo porque no vemos que haya sido tan exitoso en la producción por parte de todas las personas que se inscribieron. Claro, hoy están las que realmente han tenido mucha más permanencia en las entregas. Entonces, pues no van a poder hablar por las que han tenido más dificultades. Pero vamos a aprovechar quienes están acá para escuchar sus dudas, para resolver sus inquietudes y también para que nos cuenten, pues si este tipo de ejercicio resulta útil en términos formativos, en términos reflexivos. Muy bien. Beatriz, dale. Hola, buenas tardes, buenos días a todas. A ver, a mí me gustaría empezar con la primera parte de... A mí el curso me ha encantado, igual que me encantó el anterior. Además, es un curso que no es decir hacer trabajos por hacer trabajo, o sea, es un curso que te hace reflexionar, que te hace replantearte muchas cosas, es un curso que te llega, que te toca, pero es un curso que exige mucho tiempo. Y yo, casualmente, yo tengo otra compañera que está participando en el curso, yo os pongo mi caso, ¿vale? Yo estoy trabajando medio tiempo. Es verdad que mi carga de trabajo ahora con todo esto es súper pequeña. Y entonces yo estoy, básicamente, dedicada a este curso y a otro que tengo también con MZC. Pero yo, si me pongo a pensar en gente que ahora mismo, por ejemplo, pueda estar trabajando en el ámbito de la cooperación, que están saliendo convocatorias ahora y tal, pues no tienen ese tiempo para dedicarle al curso. Es un curso que yo, personalmente, pues, y eso casi, el trabajo que yo he hecho es de un país conocido en el que yo he estado viviendo 4 o 5 años, de una temática que, bueno, que realmente tampoco conocía mucho, pero que me toca. Yo tengo que buscar mucha información, que leer documentos de 200 y 300 páginas, que no lo digo como reproche, lo digo porque yo, por ejemplo, en el curso anterior ya hice esa propuesta, que los periodos de tiempo fueran más largos, pero no por nada, sino para poder disfrutarlos. O sea, para poder leer con tiempo, para poder reflexionar tú, para exponer bien las ideas, no por nada, sino porque yo, personalmente, muchas de las lecturas me las tengo que leer dos y tres veces, para, digamos, para sentar las ideas, para sacar una conclusión clara. Entonces, yo creo que el tema del tiempo se junta por un lado, que es un curso que, por lo menos para mi nivel, yo necesito leer mucho, repetidamente, reflexionar, buscar información, y, por otro lado, porque es un curso que exige una comedura mental que me parece fantástico, de verdad, me parece fantástico, porque yo me he replanteado con este curso muchas cosas, pero que exige su tiempo. Y entonces, yo creo que el tiempo de una semana, si yo le meto horas de trabajo, a mí la vida no me da. O sea, ¿sabes? Que yo lo estoy haciendo desde una posición relativamente muy cómoda, porque mi carga de trabajo es muy light. Entonces, yo el curso realmente lo he disfrutado, pero creo que si los módulos tuvieran un poquito más de extensión de tiempo, sería mejor. Es mi opinión, porque realmente es un curso exigente, ya no solo con el que aprendes, sino con el que te deconstruyes, te forma, o sea, a mí me parece un curso maravilloso, yo estoy súper contenta, pero sí que creo que se disfrutaría más con los módulos un poquito más extensos, a lo mejor de 10 días o dos semanas, no lo sé. Y luego, bueno, yo tengo un par de dudas, que no sé si os las expongo ahora o luego después. No, vean, Cris, ahorita hagamos esta primera parte de escucharlas, que es muy importante para nosotras, muchas gracias por eso. Mientras se van tomando motores, porque tú ya rompiste el hielo de manera maravillosa, muchas gracias. Solamente también en el balance para que vean que nos encontramos, y también te doy de dónde surge la preocupación. Teníamos en la semana uno, aparecían 47 personas inscritas, hubo 23 entregas que todas están revisadas. Para la semana dos, solamente 16 entregas, todas están revisadas. Para la semana tres, 8 entregas, todas están revisadas. Y para la semana cuatro, 6 entregas, todas están revisadas hasta esta mañana, que creo que la última que leí fue la tuya, Beatriz. Entonces, claro, digamos que cómo no nos va a preocupar, claro, tú no dirías, claro, como somos tan brujas y no nos quieren, y uno le echa la culpa a los estudiantes y todo eso, dice, pues es que somos unas brujas. Pero luego nos encontramos con ustedes o sus correos, Luz Piano, pero eso sí. Encontramos sus correos, sus intervenciones, los debates, nos encontramos acá, y todas nos dicen, algunas de ustedes, de las que están ahí, de las que están ahí nos dicen, mire, yo no he tenido tiempo, pero estoy feliz con esta lectura. Yo no he podido montar esta entrega, pero me ha encantado el video de Ochi. Yo no he alcanzado a poner ni la tercera ni la cuarta semana, pero el video de Rita está delicioso, o sea, como eso también nos anima, pero bueno, no nos preocupa. Con respecto a los foros, hemos estado mirando, hay en unos, ahora los que ya dirá ella, en el foro uno, ustedes saben lo que les dijimos en la sesión anterior, los foros no son tanto para nosotras, sino para ustedes, para que intercambien, hay cosas muy interesantes, hay enganches entre ustedes, respuestas, preguntas, hay una cosa muy rica ahí. Yo no me he metido, yo les he hablado un poquito en el foro general, para hacerle seguimiento, para animarles, pero en ese solamente tuve una intervención con Rubén, pero de resto creo que no más, pero ahí también hay, y eso también es interesante, también me lo han dicho bilateralmente. Algunas de las colegas nos han dicho, yo no he podido mandar nada, pero yo participo en el foro, y es verdad, en el foro de la opción dos, yo tengo personas que han participado incluso, más de dos veces, recuerden que los foros se van a calificar al final, tienen unos criterios de calificación, una de ellas es que por lo menos participen una vez, para plantear una idea a fuerza, del tema, de la semana, de lo que estén pensando, y por lo menos una vez más, para interlocutar, con una idea de sus colegas, y eso lo vamos a calificar, pero yo por ejemplo, veo y colegas que me han escrito bilateralmente, que me dicen, yo no he montado ninguna entrega, pero he participado cantidad en los foros, y es cierto, entonces bueno, ahí entre que lo disfrutamos, y hay una cosa que me parece muy dura, para ustedes también, más que para nosotras, y es que ustedes dicen, yo lo tengo que hacer, porque yo le quité el puesto a alguien, y eso es una carga muy pesada, como diciendo, yo tengo que llegar hasta el final, a veces no solamente por mí, sino porque el hecho de que yo esté, es porque alguien que quería estar, no pudo estar por mi cupo, eso les está haciendo mucha presión, no lo hemos recibido en un correo, ni en dos, sino muchas de las personas, que no han alcanzado a estar a tiempo, o que les da susto, o que tienen temor, de no alcanzar a entregar el trabajo final, se preocupan mucho, por haber sido los selectos, eso habla muy bien de ustedes, pero es una carga muy pesada, porque es como, o sea, es un sentimiento muy bonito, de mucha responsabilidad además, pero a estas alturas, no pueden cargar con eso, uno no tiene que ser capaz con todo, y tiene que asumir eso, con toda la tranquilidad, ¿sí? Pero si está haciendo eso muy pesado, en los mensajes que nos envían, toda la gente, eso, eso tiene unas discusiones, que ustedes podrán hacer, de lo que se ha igualdado o no, hay gente que se lo ha disfrutado más, que lo ha sufrido más, por lo menos que ha estado en todas las entregas, muchas de las, pues ustedes, fundamentalmente casi todas las que están acá, de distintas maneras, de esta sesión, del foro, de los trabajos, de las entregas a tiempo y demás, todas las que están acá, pero, sí, como que nosotras hemos sido laxas, y la verdad es que vamos a seguir siéndolo, y la discusión entre la igualdad o no, de por qué esta tiene el mismo derecho de entregar el trabajo, y calificarlo igual, si yo lo he estado, vivido todo, y las otras no, es una discusión en la que nos vamos a meter nosotros ahorita, porque la ganancia del curso, cada uno y cada una lo ve, de lo que se disfrutó, de lo que se gozó, si alguien no pudo, si no, hacer la entrega a final la última semana, y eso le satisface y cumple para sí, eso nosotras no vamos a, nosotras no nos metemos en juzgar ese proceso, creo que cada, han sido, y nos queda ya unos más valientes que otros, pero por supuesto hay gente que se lo ha gozado más, hay gente que ha estado más presente, nosotras también nos hemos gozado más el diálogo, con quien más línea nos da, o sea, con quien más nos da, pues más podemos nosotras molestar, preguntarnos, preguntarles, pero digamos que, que no puede, como se lo dijimos al principio, no puede ser tortuoso, ni el principio, ni la mitad, ni tampoco el final, eso no sé si Luz pide algo sobre sus foros, o, sí, dos cosas, me parece muy importante Beatriz, lo que nos aportas, claro, este curso está pensado, para una dedicación total de 50 horas, quiere decir que cada semana deberían haber dedicado 10 horas, del tiempo, y efectivamente, si estás haciendo otras cosas, 10 horas en una semana, es una intensidad bastante alta, creo que es un elemento importante, para que lo, lo tengamos en cuenta, para que lo tenga en cuenta también, MZC, que tal vez, hay que distanciar un poco más, tal como tú propones los módulos, no hacer, no hacer 10 horas, un módulo por semana, sino un poco más, dedicarle un poco más al módulo, lo segundo, que tiene que ver con la participación en los foros, es que, claro, los foros están pautados, para que las participaciones se hagan en la semana, es decir, con el tema de la semana, en este punto, hay varios de ustedes, que no han participado en el foro, y entonces, hay que levantar la cláusula, de las pautas, que dice, solo puede participar con el tema de la semana, para que puedan participar, por lo tanto, el foro de aquí en adelante, la opción 1, y la opción 2, les propongo que pongan ahí, las inquietudes que tienen, o los, digamos, que sigan las pautas, excepto lo relacionado, con que solo pueden tratar el tema de la semana, no sé si estoy clara con eso, porque efectivamente, los foros los vamos a calificar, y yo veo, que hay gente que no ha participado, que va a sacar cero ahí, y eso se computa con el trabajo final, y sería muy triste, que, por descuido, o por lo que sea, pues no lo hagan, y la única forma, en que pueden participar en el foro, es levantando la cláusula, que solo lo pueden hacer, con el tema de la semana, no sé si queda clara esa parte. A mí me gustaría aportar una cosa, sobre el tema del tiempo, lo hago muy breve, pero, el debate que ha surgido, que ha propuesto Beatriz, es un debate que llevamos desde hace mucho tiempo, con las formaciones, la misma circunstancia que tú dices, hay nuestro público destinatario, un público destinatario muy concreto, pero si ampliamos el tiempo, vamos a tener la misma dificultad, siempre va a haber formulaciones, siempre va a haber ese tipo de cosas, nosotros hemos tenido las dos opciones, hemos tenido todas las opciones posibles, nosotros hemos aprendido en forma de ensayo y error, hemos ensayado, hemos equivocado, hemos ensayado, no hemos acertado, hemos vuelto a repetir, y ha acertado, y hemos dicho, vamos por aquí. El curso, como bien dice Lu, y como ha dicho Adriana, son 50 horas, si os fijáis, son 5 semanas, de la cual, la última semana, es el único y exclusivamente, de la dedicación al trabajo, es decir, es que teníamos como un colchón, entre comillas, un colchón entre comillas, ese es un aprendizaje que hemos tenido con los cursos, los cursos de 40 horas, nosotros también, siempre poníamos una semana entre medias, es decir, una semana de colchón, para evitar este tipo de problemas, ahora, las circunstancias de cada persona, es imposible de controlar, lo que sí tenemos claro, es que la tasa de abandono, y eso os lo digo a vosotros, y lo digo también a Adriana y a Luz Piedad, la tasa de abandono de los cursos, de los cursos online, suelen ser muy altas, muy altas, es decir, de media, de media, el que termine un 20% de la población, de las personas que han empezado, es un éxito, en un curso online, en un curso online, que termine completamente, de media, entonces, hay cursos que tienen mucho más, mucho más éxito, digamos, en ese sentido, lo que sí hemos notado, es que es, hay una relación tremenda, entre la duración del curso, y el número de personas que terminan, y cuanto más, más, se amplía la duración del curso, menos personas terminan, eso lo hemos comprobado, insisto, esto es ensayo error, pero eso es lo que, eso es lo que tenemos, nosotros hemos hecho, estos cursos de tres meses, que al final, ha habido una tasa de abandono tremenda, ¿por qué? Por muchas cosas, porque se mezclan este tipo de, lo que tú comentabas, Beatriz, pero también se mezcla, el espíritu este, que nosotros, que todos los humanos tenemos, vamos a dejarlo para mañana, entonces, como tenemos tres meses, vamos a dejarlo para mañana, esa es un poco la estructura, y también, y también, y eso ya sí que es una estructura, que tendríamos que reflexionar, que nosotros tenemos una oferta formativa, que tenemos que gestionar, a lo largo de un año, este no es el único curso que tenemos, entonces, tenemos que ir metiéndolo, entonces, tú ya lo sabes, entonces, tenemos que ir compartiendo, y además, tenemos que ir compartiendo, siendo, digamos, y lleno en paralelo, con el mundo universitario, que es sobre todo, el que nos dirigimos, que ha hecho este, este año 2020, ha hecho todo, y ha trastocado todo, ¿no? Entonces, lo reflexionamos, pero ya te digo, os digo, hemos probado todo, y lo, cuanto más tiempo se tiene, peor, hay una tasa de abandono, peor, entre otras cosas, entre otras cosas, porque tampoco queremos tener, a ver, que no quede esto, no queremos tener tres meses, a Lúlpida y a Adriana con nosotros, no queremos, también tenemos, llegamos a un compromiso con las monitoras, las monitoras tienen, o sea, las dinamías de las rodadas, tienen también un tiempo, entonces, un tiempo que ha cotado, que suele ser un mes, mes y medio, no podemos, no podemos hacer más, sobre todo porque no da resultados, lo hemos comprobado que no da resultados, no solo por este curso, y otra cosa, y eso se lo digo a Adriana, y se lo digo, porque me ha parecido el tema del abandono y demás, el tema del abandono de este curso, que hay que analizarlo sociológicamente, creo que está en el concepto avanzado, cuando yo voy a pedir un café con leche, a mí me gusta el café con leche muy caliente, cuando digo es muy caliente, es muy caliente, el problema es que yo no sé qué entiende el camarero por muy caliente, yo es a temperatura lava, pero el camarero que me sirve, para él ya muy caliente, es templadito, para mí eso no es templadito, no es caliente, eso es frío, pues es el problema del avanzado, ¿cuál es el concepto de avanzado? Yo entro en un curso y avanzado, bueno, pero avanzado, y una vez que te has metido en el curso, habrá personas que han dicho, ¡guaps! Esto es muy avanzado. ¿Cómo lo tenemos que reflexionar? No sabíamos cómo hacer, que personas que no habían participado en el básico, entraran, y la única manera que se nos ocurrió es con un pequeño test que es muy sencillito, las personas que han entrado, las personas que han entrado son aquellas personas que han aprobado el test, aprobado el test significa que han sacado tres de cinco, es decir, que si os fijáis, estadísticamente es muy probable que sea por posibilidades, por tirar una moneda, entonces, claro, una vez que entras en ese curso, porque vosotras ya sabíais de qué iba esto, y conocí ahí a la moneda, pero cuando entras allí, ya te das cuenta de que esto es más avanzado de lo que pensabas, lo digo por la tasa de abandono, en algunos casos, la tasa de abandono ha sido, y a mí me ha llegado, ha dicho, esto es mucho más de lo que yo esperaba, no de tiempo, que también, sino de profundidad, de bagaje, o sea, exigía una cosa más, que nos lo tenemos que estudiar, seguro, pero lo que sí quería compartir es eso, y lo último que comparto, que también me ha sorprendido, lo de la responsabilidad, de las personas que entran a la responsabilidad, sabiendo que las tasas de abandono son altas, nosotros normalmente no ponemos, si el curso está destinado a 20 personas, no admitimos a 20 personas, admitimos a unas poquitas más, para evitar esa tasa, ¿qué pasa? El problema es cuando, el problema es cuando tenemos, a lo mejor, en un curso de 20 personas, 40 personas, que vamos a entrar, que vamos, pensamos que van a entrar 40, y tenemos 900 solicitudes, en ese caso, yo me tiro de los pelos, y además, me complica, me complica un poco la historia esta, de la selección, en este caso, no ha sido así, porque los cursos avanzados, evidentemente, tienen un nivel de, de exigencia, de, de petición menor, ¿no? Lo digo también por, por aclarar esas cosas, que no quería hablar, y ya he hablado, pero bueno, el tema de los tiempos, sí es, sí es importante, porque el tema de los tiempos, no es una cosa que, que lo tenemos, lo tenemos, le hemos dado mucha, 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 mucha vuelta. Muy bien, muchas gracias, Chema. Pues no sé si quienes están, en esta sesión, quisieran hablar, en general, o incluso, de lo que fue esta semana, porque yo tengo aquí, unas caras, de unas interlocuciones, muy interesantes, que hice esta semana, con el tema de actividades, vinculadas a sus objetivos, y a sus proyectos, pero, les decimos, ahí estoy como Chema, les decimos que las queremos escuchar, y no hemos hablado, sino Luz Pida, Chema y yo, así que, no sé, si se animan, Mila, Alison, Rubén, Sayoya, que está por ahí, Georgia, Marisabel, las que están por ahí. La misma Beatriz, que ya quería, empezar a hacer preguntas concretas, así que, bueno, pues vayan usando, el recurso de levantar la mano, que recuerden que está, si ustedes le dan click, a participantes, en la parte inferior de sus pantallas, hay un icono que dice participantes, le dan click ahí, se abre una franja al costado derecho, y ahí aparece la opción de levantar la mano, o, como somos poquitas, personas, levantan la mano, y Adriana, que está de moderadora, les, se las da. Beatriz tiene la mano levantada, no sé si alguien más, antes de darle la palabra a Beatriz, solamente por odiosa, para que no hable yo, dos veces seguidas, pero, si nadie más, te la voy a dar de a mí. Bueno, dale tú, que tú animas al resto del grupo. A ver, yo tenía una duda, con la entrega de esta semana, ¿vale? Si es solo, digamos, compilarlo todo, porque también habláis de los resultados del proyecto, pero como no pone extensión ni nada, dice, ¿qué cambiará después de que se implementará la totalidad del proyecto? O sea, no sé si el trabajo de esta semana, no es solamente compilarlo todo y que tenga sentido, o habría que añadir, algo, algo más. Y bueno, luego también tengo mi duda de la interseccionalidad, pero esa te he escrito un correo y, mejor, lo que pasa que es verdad, que era como revisar algo que, yo creo que se habló que lo que ya estaba revisado, si tú lo vuelves a modificar, ya no hay retroalimentación. Pero bueno, básicamente yo lo he rehecho, pero, o sea, no sé si es que hay que poner tan claro como, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que es de población migrante haitiana y de ascendencia haitiana, de mujer, o sea, la interseccionalidad que yo veo, mujer, negra, migrante, pobre, así de una forma como tan explícita, ¿sabes? O no sé bien cómo, cómo volver a enfocarlo, pero tengo esas dudas, lo del trabajo, lo de esta semana y un poco lo de la interseccionalidad. Gracias, Beatriz, ¿quién más quiere hablar? Dale, Milla, tú. Ya, hola, pues bueno, pues yo la verdad que he fluido muy bien, no he visto ninguna corrección, en mi, yo lo he hecho todo, esta semana, después de la semana pasada, de desnudarme ante vosotros y expresarme, pues todo ha fluido, y yo desde lo académico no tengo ni idea, pero si es verdad que yo, todo ya me ha fluido, y he hecho mi objetivo, mis actividades, y lo he cumplido todo, y lo he dejado todo. Es verdad que me he metido y no he visto corrección. Donde, Milla, lo subiste, perdón, esa pregunta, porque recuerda que tienes que subir cada entrega en cada semana, o sea, yo eso lo revisé todo esta mañana antes de conectarme con ustedes. El primero que empecé, el segundo, yo lo he hecho otra vez nuevo, lo he hecho otra vez nuevo, y he escrito, y he ido mirando, y no, me he visto corrección. Tendríamos que mirar, Milla, dónde está, porque, dónde lo subiste, o sea, si cada entrega la subiste, la entrega de esta semana, sí es verdad que la he entregado esta mañana, la de esta, la de la otra, la he hecho anteriormente, ya revisé todo, y otra vez he puesto otra cosa, lo he cambiado más o menos, casi todo, pero esta mañana, si subí ya, todo el proyecto ya, ya lo subí. que estoy de fiesta loca en Torricampo, y que me he liado desde las 7 de la mañana, pam, 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 de vuelta lo dejaré con yo, y ya. Ok, yo reviso, porque no lo he visto, y en las entregas, como les digo, todo estaba revisado, hasta una hora antes de que nos conectáramos, pero entonces reviso. Vale, gracias. No sé si alguien más. ¿No? Bueno, entonces les contamos un poquito. Apagaste tu micrófono, Adriana. Sí, disculpe. Pues les voy a contar de las actividades, de la semana que acaba de pasar, y algo de esta semana, que es más ligado a la entrega final, que es como lo estamos pensando. Con respecto a las actividades, me llama mucho la atención, y como les digo, son caras que conozco, una cosa que les pasó, y que no les puede pasar para la entrega final, y es que, bueno, hay muchas cosas para contarles, y no quiero ser desordenada, justo en la última clase, y aquí ya con el vino listo para brindar con ustedes, pues no, pero bueno, era un ejercicio académico el proyecto, ¿sí? Y como era un ejercicio académico, y una excusa metodológica, ya tenía puntos de partida que eran problemáticos. Ustedes lo estaban haciendo desde sus casas, oficinas, trabajos, y eso. Ahora, ustedes, muchos de ustedes, no solamente investigaron, sino que partían de regiones que ya conocían, o por ejemplo, como el caso de Rubén y de otras personas, relación ya con organizaciones allá en ese lugar, ¿sí? Pero había un problema metodológico de punto de partida, claro, pero no me lo pueden tirar en la cara en esta semana cuando no pudieron hacer la actividad. O sea, eso ya lo teníamos claro, así le contesté a alguna de las colegas, como, esto ya no lo puedo hacer porque es colonial. No, ya sabíamos que era colonial. Esos ustedes aceptaron, cuando se metieron en esta opción, aceptaron que estaban redactando un proyecto ustedes, solos y solas, y lo que hicieron fue recurrir a investigación, a ilustrarse, a las relaciones, a su experiencia vital, ¿sí? El primer, la primera situación metodológica que me parece importante, volverla a discutir acá y dejarla claro. O sea, no se preocupen por eso. Claro que estamos haciéndolo, entre comillas, como no debería ser. Que en últimas, si somos un poquito más sinceros y sinceras, y ustedes han trabajado en la cooperación, es también como siempre lo hacemos. O sea, hacemos líneas de base, buscamos información, pero no es tan cierto que siempre involucremos a la comunidad sujeta a la acción, porque tenemos muchas limitaciones en tiempos de formulación y demás. Pero digamos que en el escenario ideal, esta propuesta pedagógica partía del escenario un poco ideal, y por eso ustedes investigaron, se relacionaron. ahí hay un punto de partida muy importante que ustedes hicieron muy bien, y que quien hoy me lo lancé diciendo, esto no se puede hacer porque es que no estoy allá, eso simplemente no lo puede, pues, lo sabías desde el principio que lo tenías que hacer desde España. Así como, que eso es como el primer elemento. Hay una segunda cosa que me parece muy importante, y es, la entrega final, en la entrega final ustedes, tienen que ensamblar, por supuesto, para el caso del proyecto, hay una pregunta final, que no tiene extensión, que es una cosa, uno se sueña las cosas. O sea, ustedes están haciendo este curso, se lo disfrutaron, a veces un poco más, se lo sufrieron, a veces un poco más, pero después de pensar en la interseccionalidad, después de pensar en la economía del cuidado, después de pensar en el capitalismo, en el colonialismo, ustedes que soñarían que eso se cambiara, ¿sí? Que fueron incluso temas de los foros al principio, o sea, soñar no cuesta nada. Recuerden que en estas lógicas de proyectos, aquí no estamos haciendo un marco lógico, ustedes no van a poder hablar de la acción sin daño, ustedes, pero al final, si uno pudiera hacer este proyecto, ustedes que sueñen, es también invitarles a, si ustedes realmente pudieran hacer eso que ustedes propusieron ahí, ustedes, ¿qué cambiarían? O sea, ¿cómo sería eso de distinto, sí? Es una invitación. En el proyecto, en esta entrega final, ustedes deben ensamblar todas las partes, todas las entregas, como lo dijimos en la jornada anterior, ustedes tienen que tener una presentación, o sea, una portada, una tabla de contenidos, una cosa que les ayude, incluso en este, en esta opción es un poquito más difícil, que la opción de Luz Piedad, porque en la opción que tiene a su cargo Luz Piedad, hay una serie de artículos, también unas recomendaciones particulares que Luz Piedad les va a explicar, en últimas ustedes tienen artículos independientes, en esta entrega, ustedes tienen que ensamblar el proyecto, recuerden las indicaciones del principio, no era la totalidad del proyecto, ¿sí? Por supuesto, nos falta el marco lógico, nos falta la línea de base, pero eso no importa, ensamblen lo que construimos, la justificación, los objetivos, las actividades, esos resultados finales, ensamblen, pero no solamente ensamblen, sino que ustedes, además de ese proyecto, ustedes tienen que meter en esa, la reflexión que hicieron en ese apartado, ustedes tienen una justificación, y ustedes ahí en justificación, si en justificación tienen justificación 1, ahí hay un numeral que se llama 2, que es transversalidad en la justificación, perdón, interseccionalidad, porque es la reflexión, ustedes tienen que ensamblar el proyecto final, y las reflexiones que hicieron en cada entrega, a mí no me sirve, recuerden que eso también está en la explicación, en la entrega, a mí no me sirve que ensamble, justificación, objetivos, actividades, y que me dejen por fuera, las reflexiones que ustedes hicieron, porque estas son las que me interesan, las actividades, los objetivos, la justificación, o es la posibilidad de discutir con ustedes el enfoque, pero a mí lo que me interesa en ese ensamble del proyecto, es sus reflexiones, entonces no las pueden dejar por fuera, entonces, en los objetivos, en las actividades, que es lo que más me acuerdo, en las actividades, ustedes ponen las 5 actividades que les estamos pidiendo, y ponen su parrafito al final, esas actividades, tienen que ver con eso, la reflexión que ustedes hicieron, creo que, para que tengan claro, qué es eso del ensamble final, el ensamble es, lo que se pidió, en cada una de las semanas, en el caso del proyecto, con el proyecto, las partes del proyecto que alcanzamos a desarrollar, no tienen que desarrollar más partes de ningún proyecto, solo las que teníamos, sus reflexiones, y todos seguramente habrá un parrafito, que les toque unir para enlazar y demás, pero esa es su entrega final, con la bibliografía, o sea, todas las indicaciones, están ahí en la opción, pero incluso si necesitan, esta semana que conversemos bilateralmente, un correo y demás, las podemos conversar sin problema, pero necesitamos que, no nos vayan a dejar cosas de la entrega por fuera, y sus reflexiones son fundamentales, porque además, y en esto, con esto termino, porque me le quité todo el tiempo, ahorita hablamos, Beatriz, del tema de la interseccionalidad, que es muy interesante también por lo que les pasó, me parece muy importante lo que les pasó con las actividades, y con el tema de la semana, ustedes se plantearon una idea de un proyecto, ustedes le pusieron un super título, un proyecto, ustedes vieron, con este proyecto vamos a lograr estos objetivos, y apenas yo les dije, hagan actividades, pensando en la economía del cuidado, pasaron muchas cosas, ustedes me hicieron unas actividades, hablándome de mujeres y economía, pero ahí se les perdió, lo que ustedes querían lograr, o ustedes terminaron haciéndome un proyecto, para poder desarrollar ese proyecto, o pusieron actividades preparatorias, no las actividades que desarrollan el proyecto, sino actividades que les permite pensar, en la economía del cuidado, fue muy interesante, porque, porque es donde ustedes se pueden dar cuenta, como que cuando uno hace un proyecto, hace una cosa un poco más mecánica, poner el enfoque feminista, pensar en los temas, cuesta muchísimo más, entonces, yo le decía a Beatriz esta mañana, que hay una cosa muy interesante, que ella hizo, y es, ella puso las actividades, para cumplir los proyectos, el proyecto que planteó al principio, ustedes si querían formar a las mujeres, para que fueran autónomas, para que no, para que fueran, para que no hubiese violencia en esa comunidad, ustedes tendrán que formarlas en los temas de violencia, pero ustedes luego tendrán que reflexionar, bueno, cómo que las mujeres participen en eso, tiene que ver con la economía del cuidado, les costó mucho juntar, tienen actividades muy bien planeadas, pero hay actividades, que están pensadas para otro proyecto, que no era este, que no fue el que ustedes se plantearon al principio, tienen que ser coherentes, ustedes luego ensamblan, ustedes se van a encontrar, un título, unos objetivos, una justificación, y al final unas actividades, que no responden ni siquiera al problema, que ustedes me describieron al principio, porque se enredaron con la reflexión, sobre la economía del cuidado, ustedes las pueden poner en un taller de violencias, no importa, claro que sí, pero ustedes tienen que saber, como algunos de ustedes lo hicieron, que ellas para ir a ese taller, necesitan tener tiempo libre, que si ellas van a una reunión, ellas necesitan a quien le cuide los hijos, que si ellas van a, que si es una cosa dirigida a las mujeres, tendrán que tener actividades con las mujeres, y también seguramente con los hombres, para permitir que ellas puedan ir libremente, a esas reuniones, hay muchas maneras de hacerlo, pero les costó mucho, y eso fue muy interesante, quizás esta semana que tienen tiempo, y quieran cualificar eso, podemos tener diálogos más bilaterales, pero les costó mucho, conectar de forma coherente, su objetivo, con las actividades finales, y sobre todo les costó, porque no supieron cómo, reflexionar sobre la economía del cuidado, en el marco de un proyecto de cooperación al desarrollo, eso fue muy interesante, les podría dar más lora de eso, pues no las quiero cansar, pero, lo que me parece muy importante, es que tengan el tiempo, ahorita hablamos de eso, ya hemos hablado con Chema y con Luspidad, de cualificar, de preguntarse, de mirar a ver, si están jodidos lo que yo he dicho o no, de hacer algunos cambios, que tengan el tiempo para eso, y como que piensen, ya voy a mirar mis perros, perdón, y que puedan mirar, si tenemos algún tiempo de, de revisar esos, esas, la reflexión, el enfoque, con la acción práctica, me callo para que mi perro ladre, y Luspidad siga. Gracias Adriana, quiero retomar, bueno pues, Adriana fundamentalmente ha dicho, que se espera ese trabajo final, en la opción 2, pues quiero, dejar, aclarado, en la opción 1, de que se trata, algunas cosas, sirven para la opción 2, no se trata, de compilar y pegar, a no ser que, todas las entregas, hubiesen sido perfectas, entonces, simplemente, efectivamente, se compilaban y se pegaban, y, se entregaba, la última parte, que en el caso de la opción 1, es el análisis de la política, pública, que pretendió atender, el problema, de la pandemia, en realidad, pues cada una de las entregas, ha tenido observaciones, hay algunas entregas, que han estado, muy, que han sido muy buenas, y a pesar de ser muy buenas, pues, yo he hecho sugerencias, para que mejoren, para que se ajusten, así que, todo el trabajo final, tiene que tener en cuenta, todas las observaciones, que hicimos, a cada una de las entregas, repito, en la opción 1, tiene que tener, la parte del análisis, que, solo una, o dos personas, empezaron a, hacer algo de análisis, en la medida, que iban avanzando, en el marco conceptual, les quiero, repetir, la estructura, del trabajo, final, de la opción 1, es una estructura, clásica, típica, de cualquier artículo, tiene una introducción, tiene un marco, de referencia conceptual, tiene una sección, de análisis, y tiene una, parte final, en la que se hacen, las referencias, en la que se hace, la bibliografía, o las referencias, bibliográficas, es probable, que algunas, de las personas, que están haciendo, la opción 1, entreveren, los conceptos, con el análisis, y que les resulte, más fácil así, pero en un artículo, clásico, uno tiene, esa estructura, introducción, qué conceptos, voy a utilizar, qué se entiende, por cada uno, de esos conceptos, y después los aplico, en el análisis, y finalmente, pongo las referencias, bibliográficas, de lo que cité, o de los autores, sobre los, y las autoras, sobre las cuales, me basé, para hacer, mi documento, Mila, revisé, todas las semanas, no sé, cuál es tu nombre, aquí estás, como Mila, no sé si, tu nombre de pila, es otro, pero no veo, ni una sola entrega, tuya, en ninguna de las semanas, así que, aclárame, cuál es tu nombre, porque puede ser que, yo busco Mila, pero no encuentro, ninguna Mila. Es que ese, es el apellido de Pedro, de mi marido, es que es su ordenador, yo estoy en un despacho, que te lo hemos compartido, soy virtudes. Bueno, virtudes, veo tus trabajos, y veo que hay observaciones, hacia algunos, de tus trabajos, no todos, no, 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 yo después no he visto, vale, ya, ya sé que la virtud, bueno, es un trabajo que tiene que revisar Adriana, en efecto, hay unas entregas tuyas, que ya están revisadas, y, hay otras que, seguramente, porque, porque se entregaron tardíamente, Adriana, aún no las ha revisado, pero ya está aclarado, muy bien, y con respecto a la interseccionalidad, cuando Adriana te va a hacer especificidades, pues Beatriz, has hecho referencia a tres aspectos, que por lo menos para mí, son fundamentales, en una mujer haitiana, migrante, y lo dijiste, es mujer, negra, inmigrante, al menos, a esas tres características, tendrás que, o esas tres características, tendrás que, tener en cuenta, porque afectan claramente, el relacionamiento de esta persona, en, en los entornos a los que llega, que es negra, mujer, inmigrante, sigue Adriana. No, no mucho más que eso, solo de decirles, y recordarles, creo que más para Alison, que tiene que ver, que aunque ella no lo está preguntando, sino Beatriz, aplica muy bien esa discusión, en ese caso, y es, y ya lo hemos hablado, o sea, no es que a todo le tengan que hacer la interseccionalidad, o sea, no es que todo, no, pero por supuesto, que si se van a dirigir a, si están trabajando, por ejemplo, con una comunidad, si es un proyecto para la comunidad, tendrán que saber en esa comunidad, que los hombres y las mujeres no son iguales en esa comunidad, y ahí tendrían que tener una matriz de género para revisar ese proyecto, que si además en esa comunidad hay mujeres y hombres indígenas, pues tendrían que mirar lo que significa ser mujer y ser indígena, o sea, entonces ahí estamos hablando de una de las interseccionalidad de género y de raza, quizás es una comunidad, como por ejemplo puede pasar con los Guayú, que hay un trabajo de los Guayú, o los Zenúes, una comunidad indígena en Colombia, que no ha sido una comunidad, ha sido una comunidad indígena, pero no pobre, lo voy a poner entre comillas, porque por supuesto en las comunidades indígenas, igual hay unas expropiaciones, unas pobrezas, pero digamos en los Guayú, que han sido comerciantes, que tienen, digamos que tienen alguna riqueza, alguna comunidad en particular, quizás la matriz de clase no sea la que tengan que hacer, o sea, no es que a todos le tienen que hacer todo lo que aplique, encima también la edad, pues están trabajando con mujeres adultas, pero si están haciendo un trabajo intergeneracional, por supuesto habrá que tener claro, que no es lo mismo ser niña que ser joven, que ser adulta en esa comunidad, haber nacido sin patria, que haberlo vivido durante años, o sea, como que depende, qué análisis de interseccionalidad hacen, lo importante es que no lo pierdan de vista, y tengan claro que, no es que todas las mujeres somos iguales, no es que todos los negros sean iguales, no es que todos los indios sean iguales, sino que hay unos, y como que no todas las comunidades, no todo el mundo en la comunidad es igual, yo no soy, no tenemos igualdad, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo para mujeres migrantes que vienen de Bolivia, o sea, pues no es lo mismo, o sea, no tengo yo el mismo, tengo que hacer una lectura también de clases, tienen que hacer trabajo doméstico, o sea, como que puedan en la situación concreta saber cuál es el análisis de interseccionalidad, qué tienen que hacer, no sé si eso responde, Beatriz, tiene la mano levantada otra vez, o no la has bajado, o sí. Perdón por lo pesada, pero es que estaba viendo para colgar la entrega final, y comentabas Adriana que tenía que tener portada, tabla de contenidos, pero es que solo permite pegar el texto, entonces, si solo permite pegar el texto, el tema de portada, índice, no sé qué, se complica, no sé si se puede cambiar a la opción de que sea un PDF, para que lo compilemos, o es que si, tal y como está puesto en la web, es solo igual que las anteriores, pegar un texto, ¿vale? Lo cambio mañana, si no en un ratito lo cambio la historia, bueno, en un ratito un poquito más, porque eso implica varias cosas. Que hay prisa, no hay prisa. No, no, lo digo porque es posible, es posible que hagamos las dos cosas, es decir, que digamos el contenido, siga manteniéndose así, y lo que es el continente, el formato y demás, se pueda subir en PDF, o cambio, o cambio. En PDF o en Word, para poder revisar, corregir, sí, muy bien, sería mucho mejor en Word. Colegas, pues no sé, Chema, tú, hablemos de los tiempos, porque nos queda poquito tiempo, ustedes tienen caras de preocupación y de pregunta, entonces hablemos de tiempos. Chema, Luz Piedad, ustedes estamos... Aquí hace un tiempo muy bueno, hace calorcita. Bueno, estábamos chateando internamente, Chema, Adriana y yo, para concertar una nueva fecha de entrega. Corremos el riesgo de lo que ha advertido Chema desde el principio, y es que ampliamos el tiempo, pero eso no quiere decir que ustedes amplíen la dedicación al trabajo, porque tenemos unos hábitos que es que dejamos todo para lo último, pero el problema finalmente les queda es a ustedes. Ya verán si aprovechan la extensión que les vamos a proponer, o están en la misma crisis emocional en la que van a estar con la fecha inicial. Entonces hemos hablado de la última, el último de finales de junio, es decir, junio tiene hasta el 30 de junio, lo dejamos 30 de junio, 12... Yo quería, perdona, como está este tema, yo quería aportar, a ver, que el 30 de junio, digamos que el 30 de junio, se cierra el curso. Quiero decir, el 30 de junio no es el último día de entrega, el 30 de junio es, se cierra el curso, tenemos ese periodo, pero tenéis que pensar en que Adriana y Luz Piedad tienen que revisar ese tipo, o sea, ese trabajo. En realidad estamos dando, vamos a poner 10 días, no pensar en 15 días. Lo digo porque si no el 30 de junio se nos va a alargar hasta julio, con el tema de los... las revisiones y todo este tipo de cosas. Es decir, mi opción, mi opción, insisto, también lo podemos discutir, lo estamos discutiendo aquí, pero mi opción es que el 30 de junio se termina este curso. No sé qué os parece. Luz. Sí, sí, para mí, digamos que el... lo fundamental es que puede haber resultados por parte de ustedes y que este momento de tensión, pues, que tiene que ver con el tiempo, desaparezca. Repetimos, hay un riesgo de que eso no lo resuelva, pero puede que a muchas de las personas que están inscritas les sirva enormemente este espacio. Entonces, habría tal vez, Chema, que ponerlo en la portada, por supuesto, y te voy a mandar una nota también, para explicar lo que dije con respecto a la participación en los foros, que quede por escrito, que se cambia la pauta, una de las pautas que se dio para participar en los foros, para que sí quede claro para todas las personas, incluso a las que no están hoy y las que nunca van a ver esta conversación que tuvimos hoy, que es muy probable. Lo que te propongo, Luz Piedad, es que ese texto me lo mandes, yo mando todo el texto a todo el alumnado con todas las decisiones de tiempo, de contenido, de revisiones y demás, que se, y aclaramos desde este punto de vista, para que haya un canal, que en este sentido sea el mío, y ya lo pongo yo en la, en la plataforma. Respondo a Giorgia y le respondo a todo el mundo, lo respondo así, es que no me dio tiempo a subir el del anterior, porque teóricamente lo tengo que, lo subo todo el día, lo tengo que editar, pero que esta, esta pasada, la digamos, la que tuvimos el año, la semana pasada, y esta, intentaré que esté subida mañana como muy tarde pasado, como muy tarde pasado. Lo digo por la gente, que hay gente que a lo mejor no participa, pero sí sé que ve la, los vídeos, y entonces, esto que tú has dicho, ya sé que él ha grabado, como resumen, y luego lo haremos llegar a todo el alumnado que no está aquí, y al que no ha participado también. Entonces, en ese contexto, pensaríamos que la última entrega, o sea, que el curso esté abierto hasta el 30, implicaría máximo que la última entrega fuera el 24, o sea, esas dos, pues estamos dando esas dos semanas, ese sería el acuerdo que, estaba mirando el 24, estamos hablando de qué fecha, de qué día es, miércoles, es el de hoy en 15, es 24 de junio, el 24 de junio, la noche de San Juan, la noche de San Juan, y el que no esté, que se arquear, que se arquear, y dejarles abierta la puerta como se la hemos dejado siempre, a los correos, a las revisiones, a los diálogos más bilaterales, para que avancemos. Yo me voy a servir un vino por ustedes, porque aprendí mucho, porque realmente lo disfrutamos mucho, y porque también les quiero dar las gracias por la paciencia y por el entusiasmo de estar aquí. Chema, a ti también te llegará, así que tú no te preocupes. Rubén, Rubén levantado la mano. Una pregunta, ¿va a ser la entrega el 24, pero va a estar abierta antes, va a estar habilitada antes? ¿Desde ya? Como este es de los compañeritos que uno no quiere tener en la clase, porque este lo sube antes, es más odioso. Aquí se le dice así a la gente, vea, este siempre, ay, yo ya lo tengo listo. ¿Es? Salud por ustedes, ha sido muy rico realmente. Muy bien. Alison, Alison tiene una palabra. Alison no tiene un brindis, perdón. Yo para, ¿se me oye? Vale. Que, aunque no haya hablado antes, quería agradecer a Lu y Adriana y también a Chema, pero principalmente a ella, ya que con Lu aprendí un poquito más de la primera entrega y con Adriana fue como un poco con palo, como dice ella, pero la verdad que le tengo que agradecer mucho en esta, en esta segunda, en este curso avanzado, a Adriana que ha estado ahí más suave y más tranquila. y agradecerle mucho a todos por el curso, me he aprendido mucho y sigo aprendiendo y tengo que entregar las dos últimas, las dos últimas entregas. Y nada más que muchas gracias. Gracias, Alison. Yo contesto, yo contesto una cosa que siempre contesto, pero no porque sea un lugar común, sino porque es verdad. Es que nosotros no entendemos, desde M7C no entendemos la formación, sino es construida conjuntamente, es decir, que esas gracias son para ti, es decir, para ti y para toda la gente que está participando en este sentido, es decir, la construcción conjunta de conocimiento es una de las bases que nosotros tenemos, entonces, el aprendizaje mutuo. Bueno, muy bien. Los foros, los foros demostraron eso, hubo mucho, mucha participación la primera semana, después no, pero los foros, mientras los usaron, fueron excelentes, yo aprendí cantidades. Sí, yo también. Y disfruté y subieron videos, han subido videos, canciones, poesías, o sea, realmente ha sido bien bonito. Muchas, muchas gracias de verdad por todo. Entonces, terminaríamos y esta es nuestra última vista presencial. Muchas gracias. Chema, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotras siempre. A vosotras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un vino después para ustedes. Ya se los sirven y brindamos. Salud. 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 Un gran beso. Chao. A ustedes, chao.